La nota de prensa original por Michael Albers el final de julio frente al edificio de oficinas de Pataya Correo Pulisimco LTD Estableció un récord mundial Para romper un plazo de 60 segundos Como muchos ladrillos con patadas Se requiere de fuerza y velocidad Una sensibilidad muy reducida al dolor también es útil El disco fue el libro Guinness de los récords en 33 Alubec Henry Andrew Arendt De 44 años Tuvo su gran entrada En dos filas fueran ladrillos Ligeramente doblada Hasta una longitud de aproximadamente 20 metros en la anchura de los hombros Dos piedras Después de una breve preparación Arendt celebrada el pulgar hacia arriba y marcó así su voluntad de Abordar el intento de récord mundial Henry Andrew Arendt completa concentración Luego consiguió Luego consiguió Los medios de comunicación se reunieron una impresionante presentación de Arendt's Voluntad y Perseverancia para ver Rompió todos los ladrillos Rompió todos los ladrillos literas dobles con una sola patada Después de la evaluación de las imágenes de televisión Podría patada diario confirmar el nuevo Récord mundial Con un increíble 112 ladrillos rotos Arendt había pulverizado el récord casi Durante seis años Los artistas marciales experimentados que entrenaron con regularidad y se sacrificó mucho para el Ocio Durante el intento de récord Que era, según sus propias palabras, mentalmente en otro nivel ¿Quién trae el cuerpo? La mente y el alma que trasciende el dolor Dijo Aunque haremos dedos Manos Él es alubidextro Y los pies a través de los años de formación ya endurecido Y fueron a buscar después de la prueba con éxito El esfuerzo y el dolor Estas cosas no están en última instancia De cartón Arendt ha preparado en los últimos tres meses en un dojo en batalla Donde las instalaciones de entrenamiento son excelentes Los sacos de arena alrededor que están hechos de materiales de calidad no están disponibles en Alemania Otra razón Tiene Arendt por su intento de récord Acaba de recoger batalla Las temperaturas relativamente constantes que prevalecen aquí durante todo el año Esto se explica principalmente por el desgaste espectáculo del lado Que pronunció un bis Rompió los palillos por arrodillada con la garganta apretada contra el suelo Este invitado no está necesariamente recomendados Arendt enviará las imágenes ahora a Inglaterra Por lo que Guinness Después de una revisión cuidadosa reconoce el récord mundial Pero eso de Ninguna manera forman sus planes Tan pronto Arendt proporcionará una sensación en París y Londres Y, quién sabe A lo mejor que tiene cuando vuelva batalla para la temporada Y a establecer más récords mundiales El nuevo plus marquista mundial Henry Andrew Arendt Sienta feliz antes de las ruinas del ladrillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!